¿Ya jugaste Live Alive? Este es un JRPG que consta de 7 capítulos. Cada capítulo tiene su propia historia y personaje principal. Los puedes jugar en el orden que quieras. Las batallas son en este grid y nos podemos mover como queramos. Dependiendo del ataque, este abarcará cierto número de casillas. Podemos hacer ataques y magias a diestra y siniestra ya que no hay sistema de MP. Cada capítulo tiene su propia mecánica para jugarlo. En uno podemos camuflajearnos para no entrar en batallas, en otro nos enfocamos a solo peleas, en otro debemos investigar un fallecimiento misterioso en el espacio, en otro podemos olfatear para descubrir secretos, en otro podemos leer las mentes de las personas, en otro tendemos trampas para atrapar a unos bandidos en el viejo oeste, y en otro vamos a buscar discípulos para enseñarles artes marciales. Al finalizar los 7 capítulos, te espera una sorpresa. Tiene 5 finales diferentes. Está disponible para Nintendo Switch y hay una demo aquí en la eShop por si lo quieres probar. Subí una reseña más detallada de este juego a mi canal por si la quieres checar. Like si te gustan los JRPG.